Buenas tardes con todos. Bienvenidos a nuestro webinar. Bueno, este webinar se llama Bienvenidos a las clases virtuales. Estamos aquí muy gustosas de estar con ustedes en este último webinar de este mes. ¿Cómo han pasado los meses tan rápido? Buenas tardes. Yo soy Cristina. Yo soy Starina Morel y estamos aquí como parte de la compañía Teachers Who Tech, Pasión por Aprender. Y como siempre estamos compartiendo estas diferentes clases de herramientas que ustedes pueden utilizar para este inicio del año escolar. Entonces, para nosotros es un gusto estar con ustedes aquí. Nuevamente mi nombre es Cristina. Yo soy Sarina. Y tenemos a Andrés desde Ecuador que nos está ayudando a compartir este webinar en todos los medios sociales. Así que muchísimas gracias Andrés por ayudarnos como siempre. Como les digo, este es nuestro webinar Bienvenidos a las clases virtuales porque estamos celebrando que ya la mayoría de las escuelas alrededor del mundo han iniciado con las clases. Bueno, tú, Sarina, ya has estado tres semanas en clases, ¿no? Es mi tercera semana. Claro. Sí, estamos aquí en California. Entonces, dependiendo del estado, sé que estás en los Estados Unidos, las clases iniciaron en diferentes partes. En Ecuador yo sé que iniciaron el día de hoy, así que felicidades. Dependiendo de que en qué país, en qué ciudad tú estás, si nos quieres compartir, nos puedes escribir, porque nosotros siempre estamos revisando aquí el chat. Así que muchísimas gracias y nuevamente, bienvenidos a este taller que se llama Bienvenidos a las clases virtuales. Ya, ahora sí, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Tenemos tres elementos. Voy a hacer nuestro video más grande. Ya. Sí. Hola. Tenemos tres cosas muy importantes que queremos compartirles sobre las clases, sobre este Bienvenidos a las clases virtuales. Queremos que tengan esto como los puntos más importantes cuando están ustedes en su clase virtual. Bueno, la primera cosa son estas herramientas que tú vas a estar utilizando. Las segundas son las expectativas. Y la tercera es la conexión. Entonces, nosotros ya hemos venido compartiendo muchísimo sobre estos temas. Las semanas anteriores, tres semanas que hemos compartido sobre las herramientas virtuales, específicamente nos hemos enfocado en Google Drive y de esas, ¿cuáles teníamos? Hablamos sobre el Google Drive, cómo crear los Google Docs y los Slides y también las formas. Y esta es una herramienta parecida a los diferentes aplicaciones o programas que hemos utilizado en el Microsoft Word o el PowerPoint o en este caso crear un cuestionario. Pero viven en la nube y después hay manera de compartir o hacer colaboración en el mismo documento. Claro que sí. Y bueno, esta herramienta es una herramienta gigantesca, muy poderosa, que tiene bastantes opciones. Pero cada vez que hablamos de herramientas virtuales, nos vamos a encontrar con una serie gigantesca de herramientas que podemos utilizar ahora. Claro. ¿Cuáles son las herramientas que ustedes utilizan o tienen que saber cómo utilizar en sus institutos, en sus trabajos? Por ejemplo, escríbanos al chat. Hola, Andrés. Si están aquí conectados, muchas gracias. Por favor, denos un saludo de dónde están viendo. Y cuáles aplicaciones, cuáles herramientas virtuales están utilizando en sus trabajos, en su vida diaria, en toda esta época de vida virtual. Sí. Hola, Dilma. ¿Cómo está? Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, yo, en mi trabajo, utilizamos el Google, todo lo que es el Google Drive y documentos. También utilizamos el Zoom para todos los videos y utilizamos el Google Classroom. Y bueno, eso es todo de mi lado. Hay muchas más que están utilizando en las aulas que yo tengo, yo sé de eso, Clever, y de CISO, pero no utilizo yo. Claro. Y bueno, en esto, como dices tú, dependiendo de la escuela en la que estás, tú tienes diferentes recursos. El año anterior, cuando estábamos recién en esto de la pandemia, recuerdo que mi hermana en Ecuador, ella es maestra de primer grado, empezó sus clases virtuales asincrónicas. Es decir, que no estaban en vivo como en este momento, pero las inició ella con la aplicación de WhatsApp, porque esa era la aplicación más rápida, más efectiva en este momento. Desde ese día hasta el día de hoy, ella ha hecho un montón de webinars, ha ido a un montón de talleres, ha aprendido cómo utilizar Google Drive, Google 365. Hola, Adriana. Qué gusto que está aquí con nosotros. Entonces, cuéntenos, Adriana, usted qué herramientas está utilizando cada día. Hola, David. Qué gusto que estás aquí. Qué herramientas utilizan tus niñas. Entonces, dependiendo de dónde tú estás, tú vas a utilizar diferentes clases, ¿no? Por ejemplo, yo tengo maestros que están utilizando CISO, que es una aplicación en línea que tiene un ambiente muy amigable. Es básicamente para los niños que están desde el prekínder hasta cuarto, quinto grado, más o menos. Entonces, lo que queremos es que nuestros estudiantes vayan de poco en poco, también adquiriendo estas habilidades y destrezas, dependiendo de la herramienta que están utilizando. Raquel, qué gusto que estás nuevamente aquí. Nosotros regresamos por el día de hoy a Facebook. Queremos darles la bienvenida a todos nuestros maestros que están aquí siempre con nosotros y sabemos que la mejor plataforma para hacer esto, en este caso, es Facebook. Tenemos también nuestros webinars que los hacemos por YouTube, pero esta es la mejor herramienta para darles esta bienvenida a clases. Claro, todas estas cosas, tal vez sabemos, y cuando utilizamos esto en el lado personal, podemos aplicar eso también en el lado profesional. Por ejemplo, tu hermana le tocó utilizar el WhatsApp para todos los padres de familia de su grupo. En su clase tenían un grupo entre padres de familia y ella, como maestra, no estaba parte de ese grupo. Sí. Pero después, para asegurar y saber que no estaban revisando bien sus correos electrónicos, pero sí revisan su WhatsApp, entonces utilizó eso como otra herramienta. Porque las herramientas es eso, es algo que nos ayuda a hacer más fácil, nos ayuda a hacer nuestros trabajos. No es que estas cosas están reemplazando el trabajo que nosotros estamos haciendo, sino que nos ayuda. Si yo no sé cómo hacer llegar la información a mis estudiantes, puedo encontrar una manera. Puede ser que solo pongo una gorra, empiezo a bailar, es una herramienta. Pero todas estas plataformas, bueno, son compañías y tratan de venderse. Y podemos aprender de uno del otro. A veces nos tocan, estamos obligados a utilizar. Pero la cosa aquí es que si nosotros hemos leído cuántos libros, nosotros hemos visto cuántas películas, nosotros hemos visitado a diferentes lugares, nosotros podemos aprender de varias herramientas y saber cómo podemos utilizarlas. Claro que sí. Y en esto, ¿cuál es la mejor herramienta? La verdad es que la respuesta no es tan sencilla, porque todo esto depende de lo que tú estás haciendo. Si tú eres maestro del pre-Kindle, Google Drive, tal vez no va a ser la mejor herramienta, porque tus estudiantes no tienen las habilidades para poder entrar a la computadora, utilizar el mouse, ver los videos, escribir, ¿verdad? Entonces, esa no va a ser para ti. La mejor herramienta es la herramienta que te provee a ti, ¿cómo se dice en Hens? Que hace que tu clase sea mucho mejor de lo que era antes. En este caso, si tú no tenías ninguna idea de cómo se hacen las clases virtuales, antes de que pasó todo esto de la pandemia, entonces tú estás aprendiendo recién de esto. Y puede ser que inicies con una herramienta y luego te das cuenta que esa herramienta no funciona. A ver, vamos a ver unos ejemplos que nos dicen. YouTube, Movie Maker, Paint, Java, Office o Microsoft. Google Classroom, Meet, Drive, formularios, documentos, presentaciones, Kahoot, Quizzes, Audacity. Y hay miles de nombres. Gracias Adriana por compartirnos todo esto. Y todo esto, nuevamente, depende de qué es lo que tú necesitas. Una. La otra es que siempre vamos a ir probando una herramienta. Le tenemos que dar por lo menos uno o dos meses de oportunidad para saber si es la herramienta que necesitamos. Y si no, vamos a cambiar. Es una herramienta. Sí. ¿Verdad? Entonces, este ejemplo lo doy siempre. Vamos a sacar un clavo con una tijera. ¿Verdad? Tal vez lo logramos si es un clavo chiquito, pero vamos a dañar las hojas de la tijera. Entonces, ¿qué utilizamos para sacar el clavo? Utilizamos un martillo. Entonces, de esto vamos a tener diferentes herramientas para diferentes cosas que hacemos. Sí, y si están dentro de un sistema, un instituto, y han comprado la licencia o las cuentas grandes para utilizar estas diferentes aplicaciones, programas, y dicen, tienen que utilizar esto. Es importante que ustedes también den esa retroalimentación de cómo funciona o si no funciona, porque los administradores compraron la licencia, pagaron para usar esto, pero en verdad ellos no están haciendo el trabajo el día a día. Y esa es la parte que están, a veces hay un conflicto, porque bueno, yo estoy en un rol administradora. Yo entiendo, vienen los vendedores y me dicen, mira, esto te sirve para esto, para esto, para esto, para esto. Yo digo, sí, fantástico, esto les va a ayudar a mis maestros. Pero si no hay la capacitación y el seguimiento, entonces no va a funcionar. Esa es una. Y la otra es que puede ser que haya la capacitación y el seguimiento, y aún así, esa no es la herramienta. Entonces, la retroalimentación va a ayudar a la administración. Por supuesto, conversen entre los maestros, retroalimentación, hemos hablado sobre qué es retroalimentación y cómo se la da en uno de nuestros webinars. Entonces, esa retroalimentación tiene que llegar a la administración de una forma positiva. Claro, y tenemos que saber nuestra audiencia, porque si estoy, ahorita estamos dando un webinar a nuestra comunidad latina o nuestra comunidad hispanohablantes que tienen algo relacionado, que sean que tienen hijos, sobrinos, que son maestros, son administradores, relacionado con la educación, que son muchas personas en varios lugares. Entonces, nuestra plataforma tiene que ser algo muy accesible en varias partes del mundo. Yo puedo hablar de diferentes compañías o plataformas que existen más en Estados Unidos, pero después estoy perdiendo una gran parte de nuestra audiencia. Entonces, como profesores, tenemos que saber también a nuestros alumnos y a los padres de familia. Claro que sí. Los padres de familia son un elemento importantísimo en todo esto de las clases virtuales. Ahora, ¿por qué? Nosotros como maestros estamos diciendo todas estas cosas, pero también puede ser que los padres de familia están confundidos con las herramientas que estamos utilizando. Entonces, esto es un aprendizaje de todos los lados. Padres de familia, que es la comunidad también, porque puede ser que los niños, los jóvenes se quedan con los abuelos, se quedan con los tíos, se quedan con las niñeras, los niñeros. Entonces, ¿cómo hacemos que estas herramientas lleguen a todos para que puedan ayudar? Y bueno, algo que acabo de notar en este momento que no había antes en el Facebook Live es que ahora ustedes tienen la opción de, ¿cómo se dice? Caption. Es decir, que yo hablo y aquí les sale a ustedes lo que yo estoy diciendo. Ajá. Y por ejemplo, esta... Ajá, la traducción o... Ajá. Esta traducción no había antes. Hace un mes no estaba esto aquí. Entonces, nosotros también, con todo esto que está ocurriendo, hemos empujado a todas estas compañías, por ejemplo, Zoom, a todas estas compañías, para que hagan sus plataformas mejores. Claro. Porque se convirtió básicamente todas estas plataformas virtuales en plataformas de educación. Ajá. Así que esto para mí es una cosa fantástica porque yo tengo estudiantes y tengo maestros que necesitan leer lo que yo estoy diciendo. Entonces, felicidades para la... Pero incluso para ustedes, si están aquí en nuestro webinar y están, tal vez, trabajando todavía, pueden leer lo que estamos diciendo y no necesitan tener los audífonos o el audio. Claro, claro, claro que sí. Entonces, ¿cuál es la herramienta mejor? No sabemos. La otra cosa que es súper importante ahora que estamos en este regreso al año escolar, este es el año escolar más importante de toda nuestra vida, porque... O sea, el más memorable. El más memorable, es cierto, que hablamos de los momentos memorables, que son estos momentos, pueden ser positivos o negativos, pero son esos que no se nos van a ir de nuestra mente nunca. Y este año terminamos así casi respirando súper fuerte, como que estábamos en una maratón. O casi ahogándonos. O casi ahogándonos. Los maestros, los padres de familia. Bueno, yo y mis maestros del alma, ¿no? Estuvimos haciendo todo esto, aprendimos tantas herramientas, pero así rapidísimo. Y ahora compartimos espacios, los esposos, las esposas, los niños y los padres, y todos en sus diferentes clases, y el uno habla más alto que el otro. Fue un caos. Fue un caos, pero miren, lo logramos. Y sigue siendo. Lo logramos. Ahora tenemos más información, tenemos más herramientas que podemos utilizar, pero claro, en esto seguimos aprendiendo. Algo muy importante que no va a cambiar nunca, estés en tu clase virtual o estés en tu clase presencial. Son estas expectativas. Las expectativas deben ser súper claras para tus estudiantes. Por ejemplo, una de estas, la hora. Y cuando hablamos de la hora, la primera expectativa aquí es respetar la hora, la persona que está guiando esa clase. Entonces, yo, ay, perdón. Yo, como en este caso yo soy la terapista, y yo tengo sesiones, una tras otra. Entonces, nueve a nueve y media, nueve y media a diez, diez a diez y media. Y si yo me atraso, eso significa muchas cosas. Significa primero que el estudiante con quien estoy, que tiene otra clase, que empieza cuando se acaba mi clase, que, hola Mayra, que ese estudiante va a estar atrasado. Y fue mi culpa. La otra cosa, yo estoy también llegando tarde a la próxima cita, la cual significa que esa persona me está esperando y no llego. Y después significa que eso son o menos tiempo para esa persona o todo el resto del día de mis clases te atrasan. Claro, claro. Y bueno, imagínate, tienes ahora estas clases y tú llegas atrasado, tú llegas atrasada. Entonces, en esto debemos ayudar, específicamente cuando son pequeños, ¿no? Y bueno, yo me voy a retratar en esto. Cuando son pequeños, siguen esto de la instrucción de la hora más cercana. Una vez que llegamos al 13, 14 años, ya nos relajamos un poquito más, tal vez decimos, ah, clases, bueno, si llego a la hora o no llego, no importa. Pero sí importa, pero para eso, los primeros días, la primera semana, es de hablar sobre las expectativas, ¿no? La hora. Yo llego puntual, tú llegas puntual. Y lo que yo tengo que hacer, por ejemplo, en mi caso, que tengo tantas clases una tras otra, yo tengo que poner una alarma al inicio del día. Digamos que tengo cinco citas antes del almuerzo y tengo ocho y media, nueve, nueve y media, diez, diez y media, once. Entonces, tres minutos antes de que se acabe en esa clase, pongo una alarma. Y ya estamos en la clase y suena de trin, trin, trin. Ay, digo, ay, solo tenemos un minuto más, vamos a hacer un resumen de lo que hicimos y ya, chao, ya tengo un minuto más para ya abrir la otra sesión. Sí, sí, sí. Claro, eso puedes explicar en estos días, ¿no? Van a escuchar una alarma, la alarma de, si la clase empieza a las nueve, nueve y tres, suena la alarma, iniciamos. Si se termina a las nueve y media, nueve y veinticinco suena la alarma, significa que yo voy a dar un resumen ese tiempo, ustedes tienen que limpiar su espacio, organizarse para la siguiente clase y se termina. Entonces, nos ayuda a todos porque hemos hablado de la hora. Claro. Y es súper complicado explicar la hora y para nosotros mismos como adultos. Entonces, esta administración del tiempo ahora tiene que ser algo que está parte de nuestras expectativas. ¿La otra? Bueno, solo quiero decir una cosa más con la hora para acordarles o si no han escuchado, si no nos han escuchado hablar de esto, es el ejemplo. Si nosotros esperamos, si decimos siempre vamos a iniciar dos minutos después de la hora, por si acaso, hay problemas con el enlace, está bien. Pero hay una regla clara ahí. Las nueve y dos, iniciamos. No, eh, demos unos minutos más para ver quién más entra. No. No, porque los que están ahí a tiempo no tienen ninguna razón para seguir llegando a tiempo. Y los que llegaban atrasados, no pasa nada. Pueden seguir llegando atrasados porque les estamos esperando. Claro. Bueno, entonces, si yo digo que vamos a iniciar cada clase dos minutos después de la hora, las nueve y dos, iniciamos y estamos iniciando. Y ya puedo saludarles cuando entran, pero digo, ok, hoy en esta clase vamos a hablar de esto y esto y esto. Y, ok, dice ahí, alguien está en el cuarto de espera, ok, permitir, ok, digo, ok, hola Rosa, y seguimos. La, 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 no pasa nada. Claro. Entonces, en la hora es muy importante que todos sepamos cuándo inicia y cuándo termina. Ahora, dependiendo esto de cuál es la herramienta que tú estás utilizando, ¿no es cierto? En mi caso, nosotros utilizamos Zoom. Entonces, cámara prendida, sonido prendido. Y, dependiendo de la escuela donde tú estás, tal vez te van a decir, bueno, el sonido tiene que estar apagado y tal vez tienen el sonido apagado desde administración, donde los estudiantes entran y no pueden hablar. Yo tengo un problema muy serio con esto. Imagínate tú, llegas a la clase y entras, la puerta, abres, entras y ya no puedes hablar. Entonces, yo sé que este es un ambiente diferente, estamos en unas clases virtuales, pero para que nosotros sepamos cómo uno debe comportarse, uno cómo debe hacer, cómo se puede hablar o cuándo se puede compartir, debemos practicar, debemos cometer errores. Entonces, yo les digo a mis maestros, cámaras prendidas, sonido prendido. Y en esto, ustedes van a notar, ustedes van a notar, hay dos o tres estudiantes que les gusta hablar mucho, les gusta compartir mucho. Y van a ver otros estudiantes que les van a decir, por ejemplo, Cristina, no escuchamos lo que dice la maestra, puedes apagar tu micrófono. Ellos mismos empiezan a aprender estas reglas, porque estamos en un mundo diferente. Ahora, los estudiantes no van a aprender estas reglas de cómo comportarse en una clase virtual si nosotros le ponemos una cinta adhesiva en la boca. Es como que te digo, tú entra a mi clase y te pongo una cinta adhesiva en la boca. Claro, es tan raro porque incluso si están en estas reuniones entre solo compañeros de trabajo y alguien dice un chiste, y puede ser que todos se ríen, pero no se escucha, porque todo está apagado. Entonces, están ahí. Claro. Pero no se escucha nada. Y bueno, yo les digo, por ejemplo, a mis estudiantes y a mis maestros, yo les digo, dependiendo del sonido que tú tienes en tu espacio, tú mismo vas a decir, y yo les digo, no, tú vas a ser la persona responsable de esto. Si tú ves que tu ambiente está interrumpiendo la clase, entonces tú ahora sí apaga tu micrófono, apaga tu sonido. Pero tienen que saber ellos cuál es la manera en que pueden retirarse ese bloqueo para poder hablar. Entonces, yo lo que quiero es que ellos vayan aprendiendo cuáles son las reglas en esta nueva clase virtual. Yo no les puedo decir que estén en silencio porque eso no es algo natural. Y lo que queremos es participación. Ahí vamos, participación. Sí. Bueno, esto es otra cosa que hemos hablado de esto en la participación y las expectativas, porque en la mayoría de institutos académicos o de educación, solo se mide la participación con levantar la mano y hablar. Y esto es una manera muy extrovertida, la cual no es tan natural para la mayoría. Claro. Y estamos básicamente pidiéndoles que se pongan, que básicamente que se sientan incómodos para participar. Y eso no es lo que queremos. Queremos que la participación sea natural, sea algo que les nace, que les sale porque están emocionados, porque están tan metidos en la actividad, en la información. Pero uno no participa si uno no se siente cómodo en el ambiente. Bueno, y aquí Raquel nos cuenta algo que le pasó a ella, porque ella era una estudiante que le gusta hacer preguntas y hay profesores que no les gustan esos estudiantes. Entonces a ella le ponía una cinta en la boca. Imagínense que usted, a usted, en una, fuertísimo, que a usted le digan que no puede compartir sus ideas y que no puede hacer preguntas. Raquel, qué dolor. Qué dolor. Ese es el ejemplo. Gracias Raquel por compartir. Yo trabajo mucho con estudiantes no verbales y utilizan diferentes sistemas o computadoras, tablet para comunicar, para hablar. Y el ejemplo que yo doy es, nunca jamás nos permitiríamos que una profe o los padres de familia pueden poner cinta en las bocas de los estudiantes. Entonces, ¿por qué estamos guardando su voz al estudiante que no habla? Pero eso es el ejemplo como que, ¡ah! ¡Qué fuerte ver ahí la cinta! ¡Qué horrible! ¡Qué pena! ¡Qué pena Raquel! Y justamente eso es lo que estamos haciendo cuando le decimos al estudiante que entre a la clase virtual y que no tenga su micrófono prendido. Es lo que estamos haciendo. Sí, eso es. No haga preguntas, no diga nada sobre lo que está aprendiendo. Eso no es correcto. Entonces, yo no les digo a mis maestros que hagan eso, porque eso no es lo que espero. Y si este fuera un webinar, por ejemplo, en Zoom, nosotros les pediríamos a ustedes que tengan sus micrófonos encendidos para que puedan compartir lo que están haciendo. Entonces, hemos hablado sobre participación en uno de nuestros webinars anteriores y participación no es solo levantar la mano. Por eso, cuando estamos hablando de las expectativas, debemos también decirles a nuestros estudiantes que van a haber diferentes formas de participación. Por ejemplo, pueden utilizar el chat. Cuando hacemos una pregunta, pueden utilizar el chat. Pueden levantar la mano, si es que lo desean. Pueden dibujar. Que es una cosa que me encanta, ¿no? A ver, porque me dicen, ¿y ahora cómo yo sé que mis estudiantes están ahí poniéndome atención? Es cierto, ¿cómo yo sé? A ver, chicos, después de lo que hablamos en este momento, díganme, ¿cómo se sienten sobre lo que recién aprendieron? Bueno, pero me gustaría que me digan con un dibujo. Dibujan emoji. Dibujan un emoji. Listo. Y veamos. Yo les pido a veces que pongan sus dedos arriba, abajo. Y eso es más visual para todos. Pero es algo así, ah, ¿te gustó ese video que vimos? Y si no les gustó, no me importa. Está bien si no les gusta. Y claro, dependiendo de la herramienta que estamos utilizando para esta clase virtual, por ejemplo, podemos crear estos en Google, las formas, y estas formas podemos ponerles en vivo y podemos decir, bueno, ahora tienen unas preguntas ahí, por favor contesten, y podemos hacer que esto sea anónimo. Claro. Entonces, listo, anónimo, me están dando una retroalimentación con la participación de ellos. Ajá. Y yo también puedo ver qué son las cosas que puedo mejorar, ¿no? Ajá. Entonces, participación, levantar la mano, escribir en el chat, dibujar, llenar la forma, arriba, abajo. Levantar, abajo. Ajá. Y también, levantar la mano y hacer la pregunta, me quito el micrófono, me pongo el micrófono y hablo. Ajá. Todo esto solo se va a dar, y aquí vamos a nuestra próxima y la más importante de todo esto, porque tenemos herramientas virtuales, la que sea que tú utilices. Cajut, CISO, Google Drive, ¿qué más tienes tú? Canvas. Canvas. Canvas, 365, cualquier herramienta que tú utilizas. Listo, estás utilizando tu herramienta, tus estudiantes saben cómo hacer, tienes las expectativas. Pero si todo esto no funciona, y a la final solo tienes una cosa, que esta cosa sea solo, sea solo la conexión con el maestro. Entonces, nada funciona. No encuentro la presentación. A ver, tratemos de cerrar esta cosa de aquí atrás. Se cerró todo el, no, no puedo ver, mi dedo está ahí. Se cerró todo las tabs que tengo abiertas, y ahora... Y ahora no funciona, y ahora ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hicimos? No sé. Me voy a poner pausa. Hola, hola. Y ahora, solo tenemos la cámara. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Ok. Estoy preparada para mi clase. Tengo que estar preparada para mi clase. Incluso puedo decirles, a veces esto pasa incluso en las clases presenciales. No funciona el internet. Entonces, vamos al pizarro. Ok, no tengo pizarro. Se va a traer algo, se va a traer algo. Y lo que nosotros hemos visto es que algunos maestros están muy pensando en que solo deben utilizar esta presentación. Y si la presentación no pueden hacer nada. Bueno, a ver, aquí está. Ok, ahora tengo algo. Podemos... Ok, hoy vamos a revisar el cuento. Ajá. Y después vamos a escribir. Vamos a escribir. Listo. Y después vamos a hacer un juego. Ya, listo. Ok. Ahí está. Eso es lo que vamos a hacer. Si todo lo que ya tienes no funciona, porque les va a ocurrir eso. Hay cosas que nosotros podemos controlar y otras que no podemos. Por ejemplo, yo un día estaba dando un taller y en vez de oprimir en compartir la pantalla, cerré. Les cerré a todos. Les saqué a todos de mi presentación. Todos regresaron. A ver, si a ti se te pasa eso y tus estudiantes no regresan, es porque no había una conexión. Claro. Y la conexión. O sea, puede ser que yo preparé, pero necesitan ver ese video. Y si no pueden ver ese video, sí depende mucho de la edad y de estas cosas. Algo que hago mucho y no me gusta utilizar videos ni compartir pantalla. Trabaja es un libro. Yo pensé que ibas a traer el libro del dinosaurio. No. Tengo este libro. Bueno, y les dicen a sus estudiantes, por favor, cuenten hasta cinco, todos. Uno. A ver, muy rápido. Deme diez segundos. Cuéntenme. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok, ya, ya llegué. Ok. Y si son, y esto es un libro que yo utilizo con adultos. Entonces, yo utilizo la cámara con el libro. No me gusta ver o presentarla. Porque los libros son tan interactivos y tenemos otro webinar sobre los libros y es la conexión personal. Entonces, en este libro. Ok, vamos a ver. ¿Listo? Presiona aquí y da vuelta a la página. ¡Pum! Y esto es un libro muy interactivo. ¡Buenísimo! Ahora presiona el círculo. En esto es la conexión. Claro, la conexión es lo más importante. Este es otro libro que nos gusta, que no tiene palabras. Incluso si tienen un libro en inglés. A ver, vamos a inventar el cuento y qué pasa. Y qué está pasando en el libro. A ver, Sarina, pero todo esto parece que va a funcionar con niños pequeños. Y qué tal que ya están en la 13, 14, en el colegio y ellos ya como que están ahí que no quieren saber mucho. Si están en el último año ya es como que están un pie afuera, ya no entienden ni por qué están en el colegio. ¿Qué haces? Bueno, la competencia es algo muy importante y nosotros como seres humanos no importa la edad. Entonces tenemos que pensar en maneras en cómo pueden competir. Un juego que funciona para todas las edades es Párame la mano. Si es que lo saben. Si es que lo saben. Y si no saben, pueden buscarlo. Tienen diferentes categorías. Nombre, animal, comida, lugar. Y ahí escoger una letra. Y tienen un minuto o la primera persona que termina. Y ahí se comparten. Si tienen una clase de 20, 30, 40, eso sí se demora. Sí. Pero puede ser solo, a ver, todos tienen que agarrar algo azul a su alrededor en 5 segundos. 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Y todos tienen que mostrar esto. Todos aquí tienen un punto. Ya. Hola, Marlene, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, Silvi, qué gusto de verle nuevamente. A ver, sí, Sarina, yo te entiendo. Pero qué tal que esta es una clase de ciencias. Estamos haciendo un proyecto de ciencias y no me funciona la presentación. En esto. Bueno, yo no. A veces las cosas no funcionan y no funcionan. Y por ejemplo, yo tengo un video que quiero enseñarles cómo se hace un experimento. No estoy en mi laboratorio. Y a la final de esto no funciona. No funciona el video. Ustedes siempre deben tener ese por si acaso en su mente. ¿Qué voy a hacer si por si acaso esto no funciona? ¿Qué voy a hacer si por si acaso no funciona? Y tengo solo esto, solo tengo esta cámara. Específicamente cuando son proyectos que son así mucho más elaborados. ¿Qué hago si no funciona el video? Yo en este caso, o sea, les pido a los maestros que ya hacen estas cosas más elaboradas, pensar en él, tal vez no tengo el video. Tal vez no tengo nada más que este video del Zoom o cualquier plataforma que estén utilizando. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Me voy con mi computadora hasta la cocina y hago el experimento en la cocina. ¿Ya? O sea, siempre pensemos en qué podemos hacer para, por si acaso, algo no funciona. Claro. Y si se acabó, tu internet no funciona. Y nadie te escucha y te dicen, profesor, la escuchamos entrecortado. Y tú te mueves para todos lados. ¿Sabes qué? Ríete con tus estudiantes. Siéntate en el piso y di, me doy por vencido, me doy por vencida. No funciona el día de hoy. A ver, chicos, ustedes, micrófonos prendidos, compartan lo que hicieron el día de hoy. Yo no puedo hacer nada. Y se quedan ahí todo el tiempo. Porque lo más importante es la conexión. Claro. Y hay cosas que podemos nosotros controlar. Una que podemos controlar es nuestra actitud. Ajá. El resto, casi no podemos controlar. Que mi estudiante puede o no puede ver lo que yo estoy haciendo, que no le funciona al internet. Que tal vez algo está pasando afuera y no se puede concentrar. Eso yo no puedo controlar. Pero siempre sí puedo controlar mi actitud. Ajá. Entonces, en todo esto que hemos compartido, sí, hay algo que creemos que esté muy presente en este. Bienvenidos de regreso a clases virtuales. Es que su poder como maestro, como educador, como educadora, es lo más importante que tenemos. Ahora veamos, Sarina, dice que nos va a sacar del video y nos va a poner nuevamente. A ver, estoy en esto. ¿Regresamos o no regresamos? Yo creo que ya no podemos regresar, Sarina. Porque ya no sacaste de la que estábamos haciendo antes. Entonces, yo lo que creo que puedes hacer es ir a Zoom, tal vez. Ok. O voy a poner así en cámara. Ok. No voy a poner eso, ¿no? No. Está bien. Seguimos a cancelar. Esto sí que es divertidísimo. Nope. A ver, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y lo que pasa es que esto es algo importante que ustedes deben saber. Si están utilizando una plataforma que utiliza una cámara, no puedes utilizar la cámara dos veces. Entonces, al momento en que Sarina cerró la cámara que estaba ahí, lo que hizo es también cerrar todo el documento, no, toda la aplicación que teníamos. Y ahora ya no nos pueden ver. Así que vamos a continuar con este webinar sin que nos vean. Esto puede pasar en sus clases. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Es la conexión. No son las herramientas virtuales, no son todas estas cosas que tenemos que descargarnos, aprender, enviar por el Zoom, por el chat, por el, ¿qué más hay? Screencastify, los maestros han aprendido a hacer videos en YouTube. No es nada de eso. Claro. En este caso, digamos, a ver, chicos, voy a poner una canción y pueden dibujar. Yo les puedo dar un tema de qué tienen que dibujar o solo pueden dibujar algo durante este tiempo. Y me da eso tres minutos, específicamente si ya faltan más que 15 minutos y no voy a acabar tan temprano. A ver, voy a poner una canción. Cuando se acabe la canción, ya pueden mostrar todo lo que dibujaron. Y eso me da tiempo a mí sin tanta presión. A ver, ¿cómo, cómo, cómo arreglo esto? Sí. Así que la mejor herramienta virtual es la que te sirve a ti, la que te ayuda para que tus clases sean muchísimo más espectaculares de los que ya son. Pero también no estás tú completamente conectado a esta herramienta que si no funciona no sabes qué hacer. Las expectativas tienen que estar muy claras en todo lo que tú haces en esto, la hora en la que llegan los estudiantes, la hora en la que llegas tú, cómo va a funcionar la participación. Eso tiene que estar muy claro para los estudiantes. Y finalmente la... Ah, perdón. Sí, es la mentalidad y es la perspectiva de uno. Ah, sí, exactamente. Y a la final, la conexión. Claro. Entonces, esto es lo que nosotros queremos compartir con ustedes. Estamos tan orgullosas de que ya regresaron a sus clases, de que están preparados para este nuevo reto. Y sabemos que van a salir ustedes vencedores. ¿Por qué? Porque ustedes son los mejores maestros, las mejores maestras del mundo. Y lo demuestran porque siempre están tratando de actualizarles, actualizarse. Entonces, les agradecemos por estar aquí con nosotros en este día. Este fue... 31 de agosto. El final del mes. ¡Uh! Estamos tan contentas. Bienvenidos a sus clases. Bienvenidos a este nuevo año escolar. Y ustedes saben que estamos aquí para apoyarles en todo lo que necesiten. Vean nuestros videos. Acompáñennos en nuestros webinars. Y si tienen alguna sugerencia, por favor no olviden en comunicarse con nosotros. Nosotros damos estos webinars cada lunes y jueves. Entonces, éxitos con el inicio de la semana y nos vemos el jueves. ¡Claro que sí! ¡Chao! ¡Chao!